buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 13 de octubre viernes vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día de hoy el resumen del resumen y un poquito más si puedes ver nuestra portada ahora sí está cargadita de información en 1527 el papa clemente séptimo ordena que se erija la catedral de méxico y los trabajos de construcción inician en 1573 o sea que se tardaron un poquito en obedecer en 1765 nace josé eduardo de cárdenas y romero en cunduacán tabasco quien se distinguirá como sacerdote doctor en teología educador y político liberal él muere en enero de 1821 en 1789 nace en veracruz manuel eduardo de gorostiza dramaturgo y diplomático autor de obras como indulgencia para todo y contigo pan y cebolla muere el 23 de octubre de 1851 en 1830 el congreso general decreta la separación del estado interno de occidente en dos estados completamente autónomos el estado de sonora y el estado de sinaloa el distrito de álamos pasa formar parte del primero aunque había pertenecido al segundo en 1839 nace en guanajuato el médico mexicano eduardo liceaga uno de los precursores de los estudios sobre la hidrofobia y el primero en practicar una inyección aquí en nuestro país conocido como el higienista más distinguido de méxico de fines del siglo 19 a él se debe el proyecto para la construcción del hospital general muere el 14 de enero de 1920 en 1864 ante las numerosas quejas formuladas por indígenas respecto a la conducta de sus amos el comisario imperial josé salazar y la rey y crea el empleo de defensor de indios en yucatán en 1884 nace en yucatán el abocado poeta periodista mayista historiador y político antonio medisbolio uno de los más reclaros valores de la literatura de yucatán y de méxico reconocido por su obra poética por sus novelas y también como dramaturgo fue hermano de otros dos connotados escritores yucatecos fernando y maría ambos maestros él muere el 15 de septiembre de 1957 en 1942 muere el músico y compositor juan de dios concha burgos en yucatán dirigiendo su popular danzonera concha creó un nuevo estilo interpretativo de danzón con indudable estilo mexicano al fondo puedes ver de nuestra portada la danzonera la danzonera concha en 1953 nace en la ciudad de méxico monseñor francisco eduardo cervantes merino quien es obispo de la diócesis de orizaba fue ordenado el 24 de marzo de 1979 sirviendo desde entonces a la diócesis de tuxpan el 2 de febrero del 2015 su santidad el papa francisco lo nombró tercer obispo de orizaba en 1955 fallece el poblano manuel ávila camacho militar y político que fue presidente de los eeuu mexicanos del primero de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946 durante su mandato fundó la secretaría del trabajo y prevención social y se expidió la ley del seguro social con la consecuente creación del inns en 1949 nace en sonora silvia banqués final conocida artísticamente como silvia pasquel actriz de televisión cine y teatro en 1960 muere el compositor manuel álvarez masiste a los 64 años de edad autor de canciones tan populares como virgencita de talpa y angelitos negros en 1968 muere el pintor litógrafo y escenógrafo roberto montenegro nervo primo del poeta amado nervo y fundador de la academia de las artes algunos de sus murales se encuentran en la secretaría de educación pública y en la escuela nacional de maestros él nace el 19 de febrero de 1887 en 1974 muere el periodista neolenés alfonso junco quien destaca por su poesía religiosa y su prosa que plasma en más de 20 volúmenes en los que abarca temas históricos sociológicos biográficos y gramaticales nace el 25 de febrero de 1896 en 2003 muere el dramaturgo chiapaneco carlos solmos uno de los más destacados del teatro nacional escribió grandes historias sobre la televisión mexicana como cuna de lobos así como la obra de teatro más popular y representada aventurera nace el 8 de diciembre de 1946 y en el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides en el año 54 es proclamado emperador nerón en roma con sólo 16 años de edad y el mismo día que moría envenenado el emperador claudio en 1792 comienzan las obras de la casa blanca en washington eeuu un proyecto ideado por el primer presidente george washington en 1790 para crear la residencia de los presidentes en 1995 la real academia sueca de ciencias concede el premio nobel de la paz al científico polaco josef rodblat quien desarrolla la primera bomba atómica y destaca por ser un fuerte crítico de las armas de destrucción masiva nace el 4 de noviembre de 1908 y muere el 31 de agosto del 2005 de veras que la academia está rara no entrega pura gente que hace la guerra el premio de la paz en 2010 concluye de manera exitosa el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina san jose cerca de copiapó en chile atrapados por un derrumbamiento producido 69 días antes a 700 metros de profundidad siendo un evento con una cobertura mediática mundial en 2017 fallece mariano álvarez gómez filósofo y metafísico español catedrático de metafísica en la universidad de salamanca y miembro de la real academia de ciencias morales y políticas nace el 2 de junio de 1935 y hasta aquí nuestras efemérides mexicanas e internacionales dale un me gusta al vídeo si te gusta el formato comparte con tu familia ve a la campanita para que te avise cuando publicamos obviamente porque te vas a suscribir y ve a nuestro blog para que leas la colección de efemérides más grande